Representaba toda esa idolatría maligna y perversa Dos generaciones casi una y media torcido por la idolatría Y sale un muchacho de 20 años y busca un comité de apoyo Vamos, esto hay que cambiarlo Y le entra martillo limpio hermano Oh gloria al nombre del señor Cada uno se alista a una almadana, a una porra, a una mona Le dicen en la costa, yo no se como la llamen En otras partes Eso tiene varios nombres Una maceta Un marrón almadana, llámela como usted quiera pero consígasela Alabado el nombre del señor Y de cual de ustedes que es lo que vamos a hacer Vamos a destruir imágenes y vamos a volver polvo esto Más de uno hoy dijo Ay pero es que eso es romper esquemas y la gente se molesta Pues si usted le da miedo por favor regresese Pero esto vamos a adentrarle La gente que Dios usa no le teme al que dirán Quitaron una estructura social, una generación torcida Y unos viejos, perdónenme el término mañosos Desviados por la idolatría como el papá y el abuelo Dejaron perder la nación y que venga un muchachito de 20 años Y un viejo dijo y usted que va a hacer ¿Quién es este? Pero este es un hombre llamado por Dios Un hombre que Dios estaba usando Y empiezan a caerle hermano Ay padre celestial Ídolos que habían en los centros de los parques Amén hermanos En las lomas cerca de las ciudades Cada uno decía en tal parte Y había una procesión de unos poquitos y les llegaban Eso no era a recoger firmas de la junta de acción comunal A ver si autorizaban de montar ese ídolo Amén hermanos Porque hay algunos que ahora Que porque es la democracia No este muchacho llegó ahí Y miren lo que se lo voy a leer Dice, aquí dice A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén De los lugares altos de imágenes de acera Esculturas, imágenes fundidas Y derribaron delante de él los altares de los baales Hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima Despedazó también las imágenes de acera Las esculturas y estatuas fundidas Las desmenuzó y esparció polvo sobre los sepulcros De los que les habían ofrecido sacrificio Quemó además los huesos de los sacerdotes Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Netalí, etc Oiga, hay versículo 7 Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera Y quebrado y desmenuzado las esculturas Y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel Volvió a Jerusalén A su nombre Escuchen los términos que yo subrayé en la Biblia Si quiere háganlo usted Derribar y hacer pedazos Despedazar, desmenuzar, esparcir, quemar Derribar, desmenuzar, etc. Quebrar todos estos términos Denotan que no fue un asunto fácil ni sencillo Que fue con ánimo, con entusiasmo Que fue con energía y con fuerza Que no le llegaron al ídolo Lo hacía mirar por donde le caían hermano Por donde fuera Esto es causa de que el pueblo esté desviado Esta idolatría es lo que ha alejado la bendición Esto hay que quitarlo, hay que barrer, hay que limpiar esta tierra Y empezaron ese proyecto Oh gloria al nombre del Señor ¿Sabe cuánto demoraron en ese trabajo? Unos seis años Aquí están los pueblos que fueron limpiados Judá, Jerusalén, Efraín, Neptalí, Manasés, Simeón En todos sus lugares Fueron limpiados por un joven de 20 años ¿Cree usted que se puede hacer algo por nuestra sociedad? Las normas ahora no nos permiten hacer eso Hay que respetar Y hay otras maneras De derribar Usted puede vivir una vida que inspire a otros ¿Cuántos lo creen que pueden? Se puede Se puede Se puede Joven usted puede vivir una vida que inspire, que derribe en otros Hay gente que lo está observando Hay gente en su comunidad, en su barrio, en la vereda En el estudio, en la universidad, en el colegio, no sé a dónde En toda área que están pendientes de su conducta Y ese tipo de conducta, dice el primero de Pedro Derriba argumentos Lo dice, lo dice el apóstol El apóstol Pablo es que dice Derribando argumentos y todo lo que se levanta contra la obra de Dios El conocimiento de Dios, un joven inspirado Llama la atención Y otros que dicen, pero por qué él es diferente Por qué actúa de otra forma Por qué no se viste como todos lo hacen Por qué no anda tatuado aquí Por qué no anda con un piercing Aquí o en el ombligo como muchos que andan por ahí desordenadamente Amén hermanos Por qué no anda con aretes como otros Por qué, porque es diferente Porque Cristo está dentro Porque es otro estilo de vida Hay quienes creen que es que se lo impedimos Que es que nosotros los manipulamos No, aquí hay una juventud Que le ha dado lugar al Cristo de la gloria Y ha entrado en su corazón Oh gloria al nombre del Señor Uno puede Y yo le quiero decir, joven Si usted quiere vivir para Dios La gente que Dios usa Tenemos que ser valientes Tenemos que enfrentar al enemigo Yo conocí a Cristo en un diciembre Cuando yo tenía 17, 18 años Yo ya era secretario de una junta comunal Y a mí también me gustaba el fútbol Y había armado campeonato interveredal Y era capitán de equipo de fútbol Ay hermanos Y viene el Señor y me salva Justo en diciembre Cuando tenía organizado el bazar Del 24, del 31 y del 6 de enero Yo era secretario de la junta comunal De la vereda Calafitas Así llamada la vereda Donde yo vivía Y yo tenía mis balones y uniformes Y viene el Señor y mete mano Y me recoge Justo antes de tener grandes fiestas Mire Si usted quiere que Dios le use Tiene que tener carácter Como lo tuvo Josías Si usted es pusilánime y mediocre No le puede usar Dios Si usted a todo le da miedo Y ve un borracho y ya sale asustada Créame que el diablo le va a parecer borracho Donde quiera Si usted ve una jovencita por ahí mal vestida Y ya se queda allí Y se le olvida el bosquejo y el sermón Usted no sirve para esto Busque trabajo en otra cosa Se lo digo en el nombre del Señor El 24 de diciembre Allá me hicieron el viaje A buscarme Mira aquel bazar Yo me fui para culto a la vigilia Por allá en un campo Allá llegaron los amigos a buscarme Como había una pequeña lámpara Con la emanteza de gasolina y aire Pues se veían las de luz Y asomaban y me mostraban una botella de aguardiente Y volvían y la guardaban Y volvían y la guardaban Y yo dije esta gente Vinieron usados del diablo Me pasó el pastor segundo García Que ya está en la presencia del Señor a cantar Y cuando yo le digo vamos a cantar un coro Suelta la mandíbula Batiente a reírse Y cuando yo fui a cantar Me tocó por aquí a mi lado Un hermano mío Un adolescente Ahora es nombre ya De casi 50 años Tenía como 13 cuantos Y me dijo que Que fulana le manda a decir Que saludes Yo le dije Dígale que estoy en culto Estoy ocupado Volvió Al ratito Que fulana le manda a decir Que salga un momentico Le dije Usted me vuelve a traer la tercera razón Y le voy a meter un coscorrón Alabado el nombre de Jesús Entrometido Le dije Me volvés aquí a volver Y te voy a dar Entonces no volvió más Esa semana siguiente Yo bajé a llevar carga Desde esa vereda Hasta la carretera Porque yo soy arriero Campesino Yo sé de todo eso Yo sé de amarrar cargas De coger café De todo esto Si estoy en un altar Se debe a que el Dios del cielo Quiso llamarme por su misericordia Pero yo no tengo nada De que gloriarme Yo sé lo que es ir a la escuela En Río Frío Valle Hoy me llevó el pastor Que está asientado Y no pudo venir Allá en esa escuelita Yo a pie descalzo Yo fui parche Yo iba a misa Cada ocho días Y siempre me dejaban de último Porque no tenía el uniforme Porque mi papá Tuvo doce hijos Y jornaleando Cortando caña En el plan del valle No tenía sino escasamente Para comer Yo sé todo eso Pero también sé Lo que es uno Querer vivir Y servir al Dios del cielo A mí me echaron cerveza Me bautizaron Me pusieron apodos Te bautizamos Si no tomaste Le dije Pueden echármela Pero no me la tomo Que aquí no está Ni el pastor Ni nadie No me importa Es que yo le temo Al Dios del cielo Te vamos a dar Ocho días Me pusieron ocho días Luego un mes Luego tres meses Usted no escapar Me dijo una señora De Garagoa Boyacá Que era patrona De la fin Cuando yo estaba Me dijo Humberto No se meta En esa religión Eso es para la gente mayor Usted no es capaz Usted es brincón Usted es parrandero Usted es loco Usted no sirve Y yo dije Yo creo que sirvo En el nombre de Jesús Y le quiero decir Más jóvenes Que me oyen Aún mi mamá Mire Yo he dado usted testimonio Y le quiero contar esto Para que usted No se vuelva un mediocre Y un cobarde Y a todo le tiemble El 28 de marzo De 1980 Cuando yo amarré Mi maletica Con una cabulla Unos zapatos jumbo Y dos pantalones Botacampana Que tenía Aquí abajito De pasador de pico Y correa ancha A mí yo me acuerdo de eso Y me